Con el triunfo de la revolución, los jóvenes ocuparon un papel de primer orden, a la vez que se consolidó una nueva concepción acerca de la juventud como promotora e impulsora de la transformación nacional. En todos los momentos estuvo presente el empuje del comandante en jefe, quien confió misiones estratégicas a los más jóvenes para que mantuvieran las conquistas alcanzadas a partir del primero de enero. Para Fidel, los jóvenes, a pesar de su corta edad, tienen la suficiente madurez, conciencia de lucha, espíritu y convicciones revolucionarias. Fue fortuna para muchos compartir momentos junto a él. Pero a pesar de eso han engordado ustedes. Son tres pruebas, ¿no? Cuatro. ¿Tienen examen final o el resultado de las pruebas anteriores? Esta es la tercera. Pero además de las cuatro pruebas, ¿tienen una prueba final? No, no, las cuartas. ¿Tienen tres pruebas? Tienen pruebas y la cuarta final. Tres pruebas y una final. ¿Por qué no comprendías muy bien? No comprendías porque no querías comprender. ¿Por qué no comprendías? ¿No atendías en clase? Sí, sí atendía. ¿Tienes cara de conversador? Fidel estuvo al tanto de cada tarea de los jóvenes y para ellos trabajó, fundó escuelas y creó oportunidades con el objetivo de crecer hoy para construir mañana. Para esa juventud, cada reflexión e intervención suya se tradujo en magisterio político, herencia y legado. Pero si algo voy a decir de esta generación de jóvenes es que en el momento más difícil tal vez de la historia de la Revolución Cubana, cuando el capitalismo está de plaza, cuando algunos creen, cuando algunos creen que estamos viviendo en el canto de cisne del socialismo, nuestro pueblo, nuestros obreros, nuestros trabajadores, nuestros jóvenes, levantan más alto que nunca y con más moral que nunca las ideas revolucionarias y las ideas del socialismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!